Y vamos a repasar lo que fue la victoria de la selección argentina anoche en Córdoba ante Bolivia, Messi y el capitán boliviano y el olivo de la paz, pelota al palo, pase de Higuaín, gol de mercado el lateral derecho de River vuelve a convertir, segundo gol consecutivo jugada de Marcos Rojo, simulación, el árbitro compró penal y gol de la Argentina a través de Lío Messi gol número 50 con la camiseta albiceleste, 499 goles en su carrera final del partido, Argentina está dentro de los clasificados hasta ahora